Buenos días, os prometí que estos días la represión serían breves y espero que así sigan siendo, pero como os decía también, enjundiosos, profundos. Tal vez los humanos de todos los tiempos han necesitado signos para creer y Dios nos los da, pero aquellos signos espectaculares que esperamos no siempre serán o pocas veces serán. Los signos de Dios son estos signos sencillos de la vida diaria. A Jesús también le pedían signos, pero tal vez estos signos espectaculares que demostraran su poder divino. Hoy puede que siga habiendo personas que piensen así. Queremos un Dios a nuestra medida. Conozco personas que han dejado la práctica religiosa porque Dios no les concedió lo que ellos pedían. ¿Por qué permite la enfermedad de mi hijo? Queremos grandes milagros. Y Jesús responde que la palabra del otro que nos impida cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. La manera de pensar y de actuar es el signo. Y hace referencia a Jonás, a quienes los nimididas hicieron caso a su palabra y se convirtieron. El decir, Jonás fue un signo para aquello para aquella población. Y entendió el signo y se convirtió de sus malas acciones. No busquemos grandes portentos y escuchemos con atención a Dios que nos habla por Jesucristo. Jesucristo. Pero este Jesucristo también puede hablarnos a través del otro, a través del hermano, que con humildad llama la atención sobre nuestro proceder. No es fácil la corrección fraterna, pero el Evangelio también nos invita a ir. Que tengáis un buen día y que el Señor os bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!